En la Guardia Nacional, continuamos nuestro proceso de transformación institucional. Por ello, renovamos las acciones de supervisión, mantenimiento y operación de nuestra flota aérea. De esta manera, la Dirección General de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional inició el balizado de aeronaves de ala rotativa en las siguientes etapas. Inspección y remoción de piezas. Se realiza con el fin de localizar y reparar daños estructurales. Se enmascaran las partes de la aeronave como ventanillas, antenas y mangueras. Se remueve la pintura dañada del esquema anterior en su totalidad para aplicar el material químico de limpieza y producto primario. Finalmente, se realiza la aplicación de pintura, diseño y balizado con la imagen institucional. Trabajamos en apego a la política de austeridad del Gobierno de México, por lo que actualmente se realiza el proceso completo de balizado de un helicóptero con 12 personas durante dos semanas.